bienvenidas y bienvenidos al canal gracias por estar aquí un día más estoy muy contenta que os traigo la resolución del sorteo internacional de Kat Von D gracias a todas las personas que habéis participado de verdad estoy muy agradecida muy contenta me hace muchísima ilusión hacer esta clase de vídeos porque estoy muy contenta agradecida os lo puedo mostrar de estas formas me encantaría daros a todos un regalo pero me es imposible pero no desesperéis que voy a hacer más sorteos de verdad estoy muy contenta gracias por haber participado como veis aquí habéis participado 301 personas 301 comentarios y os comenté que iba a hacer a través de Sandra Cires lo único que hay que hacer es coger el el link del vídeo vale que está aquí le doy a copiar ya estoy en la página de Sandra Cires pongo el link y le doy a load comment que tardará un poquito en generar todos los comentarios ya están todos los comentarios generados y bueno desde aquí os deseo muchísima suerte y bueno la ganadora va a salir and the winner is aniteta 59 muchísimas felicidades hola preciosa me apunto el labial es divino a ver si hay suerte jeje me llamo anna y tengo 55 añitos soy de valencia españa muchas gracias por el sorteo besitos pues anna déjame un comentario en este mismo vídeo con tu dirección de email para que nos podamos poner en contacto y así te puedo enviar el paquetito vale te dejo 10 días para contactar conmigo es en cuanto veas este vídeo por favor ponte lo antes posible conmigo en contacto porque es que este fin de semana voy a salir de viaje porque tengo ya un viaje ya programado y de verdad muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado no desesperéis de verdad porque haré próximamente más sorteos internacionales de verdad que me sabe muy mal no os enfadéis de verdad que además me encantaría haceros un regalo a todas las personas ojalá pudiera y fuera rica pero no es el caso de verdad estoy muy contenta por todo vuestro apoyo recibido por todo y bueno voy a ir a comprobar que esta persona esté suscrita en mi canal vale entonces igual hago un corte para no alargar así mucho el vídeo a ver voy a ir buscando a ver ya te he encontrado aniteta 59 vale que está suscrita en mi canal y bueno de verdad muchísimas gracias a todo el mundo que ha participado no os desesperéis además próximamente deberá estar atentas atentos escríbeme un comentario en este vídeo con tu email y a ver si nos ponemos lo antes posible en contacto te dejo 10 días y si en 10 días no te has puesto en contacto volveré a hacer el sorteo vale de verdad gracias por todo muchísimas gracias por todo estoy muy contenta os mando mil millones de besos chao